El programa de la Manchita El programa de la Manchita Aquí está Sandro saludando a toda la Manchita de Radio Mar Muy buenos días a todos los oyentes del programa La Manchita de Radio Mar Bien Sandro, te agradecemos bastante que confíes en nosotros en nuestro programa del especial de La Manchita Donde tantos niñitos nos escuchan para escuchar las novedades del más reciente longplay de Sport Billy Cuéntanos cómo ha llegado el último longplay de Sport Billy a tus manos Bueno, nos han mandado hace poco los integrantes de Sport Billy directamente de Argentina a este nuevo LP En el cual hay temas muy movidos, por ejemplo, Fanática, Gloria, Flash Dance, Yo Quiero Música, El Ídolo de la Canción, etc. Efectivamente, lindos temas en el último longplay de Sport Billy Y a propósito, ¿qué has conversado con los chicos? ¿Qué novedades nos trae Sport Billy? ¿Siguen allí en Argentina o están en gira? Están en estos instantes en Argentina y próximamente estarán también en Lima, Perú Ah, nos van a visitar. ¿Para cuándo nos van a visitar? Por ahora todavía prefiero guardarlo como una sorpresa y posteriormente ya se quedaremos avisando ¿Entonces puedo ir a mi casa? Obviamente que sí Claro, claro. Entonces, Sport Billy aquí en el programa del especial de La Manchita con sus últimos éxitos También queremos comunicar que todos los que quieran inscribirse al club de Sport Billy pueden hacerlo al siguiente teléfono El 67-15-10, repetimos, 67-15-10 Ya, me parece algo muy bonito, los niños, si quieren tener una diversión, un hobby mejor dicho Si los niños se quieren entretener, espérate Moyejón, lo único que tienen que hacer es inscribirse Si son hinchas de Sport Billy, de esta agrupación infantil Si quieren inscribirse y pertenecer al club de Sport Billy, donde ustedes van a recibir discos, posters Van a recibir saludos en vivo y en directo de los amigos de Sport Billy Lo único que tienen que hacer es comunicarse con nuestro amigo Sandro Parodi Él se llama Sandro, quien está hablando ahorita Y su teléfono de su casa es el 67-15-10 67-15-10 Llaman, ustedes amiguitos y dicen ¿Aló? ¿Ahorita no lo llamen? ¿Por qué está acá? Ya un amiguito ya está llamándolo ya No, Sandro está ahorita acá Terminando el especial de La Manchita, lo llaman a su casa al 67-15-10 Y le dicen, Sandro, yo quiero pertenecer al club de Sport Billy Apúntame Y ellos te van a apuntar y vas a recibir posters, noticias del club ¡Sport Billy! Pero también se encuentra en esos instantes Dominga Vallarta recepcionando las llamadas telefónicas En el 67-15-10, la central telefónica de tu club de Sport Billy ¿Cómo se llama? Dominga Vallarta Dominga, yo sé que me estás escuchando Dominga, mírame, hoy día está mozado y se llama Dominga Dominga, ey, de repente Debe ser más floja 8 con 16 minutos Dominga, atiende bien a los niñitos que van a llamar Muchos niñitos te van a llamar por teléfono Que están escuchando La Manchita Y espero que los atiendas bien Ya Dominga Dominga, a propósito ¿Cuándo es su santo Dominga? No, no, no tengo entendido todavía Bueno, cuando averiguemos el santo Dominga Le cambiamos de nombre Ya, ya, ya Bueno, Dominga es más bonito que tu nombre Y es Muellejón, ¿ah? Ya Está contento aquí Muellejón hoy día venido Bien, ¿qué te parece si escuchamos el primer tema de A Sport Billy? A mí me gusta mucho el tema este de la película Flash Dance Por supuesto, la participación de Sport Billy Argentina Original de Irene Cara Flash Dance Bien, en el programa del especial de La Manchita ¡Sport Billy! Estos son mejores que los chapis, ¿ah? Por si acaso La Pocah notante No tengo un asunto Domingo Sufió Si acaso Un amor Un amor Alcanzante Que te lo No hay Pero La soledad, tu dolor, quien soy, no quiero hablar, no quiero hablar, otra vez, la ilusión. La soledad, tu dolor, quien soy, no quiero hablar, no quiero hablar, otra vez, la ilusión. La soledad, tu dolor, quien soy, no quiero hablar, otra vez, la ilusión. La soledad, tu dolor, quien soy, no quiero hablar, otra vez, la ilusión. La soledad, tu dolor, quien soy, no quiero hablar, otra vez, la ilusión. La soledad, tu dolor, quien soy, no quiero hablar, otra vez, la ilusión. La soledad, tu dolor, quien soy, no quiero hablar, otra vez, la ilusión. La soledad, tu dolor, quien soy, no quiero hablar, otra vez, la ilusión. La soledad, tu dolor, quien soy, no quiero hablar, otra vez, la ilusión.